Música Repasemos el acontecer internacional. Chile realiza este domingo elecciones primarias para definir candidatos, alcaldes en 60 comunas y gobernadores en dos regiones. Medios locales reportan escasa participación y mesas sin constituir en una jornada en el cual se convocaron a 4.8 millones de chilenos a las urnas. Algunas personas, como el candidato alcalde por el Partido Comunista de Chile, Pedro Araya, no pudieron ejercer el sufragio porque la mesa que le correspondía no se instaló. Los centros cerrarán a las 18 horas local, a menos que en ese momento haya personas esperando para depositar el sufragio. Quienes resulten ganadores se sumarán a los candidatos ya definidos para las elecciones municipales y de gobernadores regionales programadas para el 27 de octubre venidero. De acuerdo con organizaciones locales, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a 22 palestinos en Cisjordania en las últimas horas. En un comunicado conjunto, la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros y el Club de Prisioneros informaron que la cifra de retenidos incluye a una mujer y a un menor de edad. Hechos como estos tienen lugar en momentos donde los efectivos castrenses y de la policía continúan sus redadas generalizadas y acciones de hostigamiento durante las campañas de arresto, mientras propinan palizas y amenazan a los detenidos y a sus familias. Desde el inicio del actual ciclo de violencia, el 7 de octubre de 2023, se contabilizaron más de 9.100 palestinos apresados. Y cientos de manifestantes rodearon la Casa Blanca en Washington para protestar contra la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Entre los mensajes enviados por los manifestantes al mandatario estadounidense estuvieron no más dinero para los crímenes de Israel, manos fuera de Rafá y deja a Gaza vivir. Los asistentes, la mayoría vestidos de rojo, corearon a Biden por no retener la ayuda militar a Israel en medio de su ofensiva en Rafá, en el sur de la franja de Gaza. Mientras, la ayuda militar a Tel Aviv sigue. El actual inquilino de la Casa Blanca se encuentra de visita oficial en Francia. El corresponsal de Prensa Latina en Siria y colaborador de nuestro canal tiene el reporte de las maniobras conjuntas sirio-rusa en tres regiones de ese país. Una cerca de la base ilegal de los Estados Unidos. Las regiones costeras, sureña y oriental de Siria fueron escenarios de maniobras conjuntas entre las fuerzas armadas sirias y las tropas rusas que operan en esta nación árabe desde el año 2011 a solicitud del gobierno y para ayudar en la lucha contra el terrorismo. Los pilotos de los Gaza Su-35 y bombarderos Su-34 rusos y sirios llevaron a cabo patrullas aéreas cerca de las fronteras con Palestina ocupada y Jordania y en la extensa región desértica de Al-Badia, donde practicaron ataques individuales y grupales contra blancos de los grupos terroristas que reciben apoyo de las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en la cercana región de Tanef. Asimismo, las formaciones de defensa antiaérea efectuaron un ejercicio para repeler un ataque aéreo que se perpetra en el marco de una posible invasión forránea al país. Las maniobras coinciden con el inicio de una ofensiva militar a gran escala de las fuerzas de élite del ejército sirio contra los terroristas del Daesh, que según Damasco y Moscú reciben apoyo militar e inteligencia de las fuerzas del Pentágono. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Marauf, corresponsal de Prensa Latina, para el canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!